Cae la lluvia, cae y no perdona Si tuviera que decirte no La música es muy importante También me sirve mucho cuando estoy estresada Cuando estoy pasando mal No quiero hacer nada Cantar me ayuda mucho Cuando no estaba pasando todo esto Tenía más energía, más ganas de hacer cosas Afuera o dentro de la casa Y cuando partió también era más como Vamos a jugar caletas de juegos de mesa en familia O vamos a hacer hartas cosas en familia Pero en verdad después de tanto rato Como que se le va la energía Como que todos estamos más como Ya, como hasta acá Lo que está pasando Y como en este rato de cuarentena Como que Se resalta mucho más el lado insoportable de todo Mi hermano grande Yo creo que es con el que más me he hablado Con esta cuarentena Porque somos la edad de más parecida Nadie entiende como las cosas que hablo No tengo nadie con quien hablar ni las cosas No sé Emocionalmente pasan muchas cosas Y ahora estoy haciendo harta yoga En mi casa Siento que me ha servido mucho también Cuando estoy estresada Es muy rico hacer yoga Todo en mi casa Y siempre hay unidad de más Cuando estoy acostumbrado a ser humano Stories con Èuous mismo mucho tiempo para pensar y me di cuenta que al final muchas veces uno no aprovecha el 100% del tiempo afuera. Sé que quiero hacer, cuando termine esto, hacer más las cosas que quiero, vivir más como la vida, que no me paren algunas cosas chicas y tontas que me paraban antes. Y como quiero hacer más cambios, quiero ayudar más, me ayudó a como cachar que si uno puede, tiene que ir así, ¿sí? Me da demasiado estrés no saber cuándo va a terminar, cuándo... Ya llamo demasiado en cuarentena total, entonces... Primero eran dos semanas nomás, y después fue como ya un mes, y después fue como todo rato, todo rato, y ahora ya es como, te juro que es mi... Puedo vivir otra pandemia en un año más, así que hay que pasarlo viendo... Puedo vivir otra pandemia... ¡Gracias!